No hay condiciones físicas específicas para la práctica del IAIDO. Como dato, reseñar que en Japón, por ejemplo, hay niños que practican a partir de los 4 años y sobre todo gente de avanzada edad, profesores nuestros con más de 80 años. Por lo tanto, el abanico es muy amplio, desde los 5 hasta los 99 años. En cuanto a la práctica diaria, no requiere nada más que un trabajo físico normal, el que se prepara en clase. Es exigente a veces y otras veces es más relajado, pero no hace falta estar en una condición física tremenda para empezar a practicar. En condiciones físicas específicas, trabajamos mucho el tren inferior, ya que es necesario tener unas piernas fuertes para poder realizar bien las técnicas. En el tren superior, suele estar bastante más relajado. Trabajamos parte de los ejercicios en suelo para fortalecer las piernas y el cuerpo, mientras que luego pasamos a trabajar de pifo. El verdadero IAIDO solamente se hacía de pie. No existía ninguna oportunidad de poder hacer técnicas sentado, puesto que no se daba ese caso como tal. Pero se practica en el suelo para fortalecer, como he dicho antes, nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!